Regalo, regalo, regalo... Dale, 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 dale... ¿Se acuerdan? Yo sentí que en mi corazón, tanto amor, tanto amor Yo nací, para ti, tú también para mí Ya nací, sin morir, es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi vida va a brindar, es tratar de vivir sin tu amor